Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Mister. Buenas. Estamos en directo para Radio Barca. En otro partido esperado llega, bueno, pues un equipo que se ha visto las caras con dos veces con la cultural. Ahora sé que la historia de atrás quizás no tiene nada que ver, pero soy historia reciente en la que el león y el reino sois un rodeo. ¿Verdad? Que hay que seguirlo con ustedes y estaría antes. Bueno, lo que tenemos que conseguir y lo que tenemos que hacer es seguir compitiendo a nivel que lo estamos haciendo. A partir de ahí siempre somos un equipo que tiene opciones de llevarse el partido. Enfrente vamos a tener un equipo que aunque sea prácticamente nuevo en la categoría está haciendo las cosas muy bien. Con mucho trabajo detrás. Un buen trabajo a nivel táctico que le permite adaptarse a muchos tipos de partido. Y por lo tanto, nosotros tendremos que buscar nuestra mejor versión en el partido del domingo para poder estar cerca de conseguir eso que siempre queremos en cada partido. Hola, José. Buenos días. En algún momento de esta semana o de otras partidos parecidos ves a un tip de falsa o falsa confianza en tu pantalla o esta partida que entrenas no responde a ese tipo de comportamientos. bueno, no lo he visto no lo he percibido en las sesiones que hemos tenido incluso en el partido del otro día amistoso contra la selección de Castilla León estuvimos a un muy buen nivel de concentración de esfuerzo de esa intensidad que pedimos a ese nivel competitivo que pedimos y por lo tanto en ese sentido a día de hoy estoy tranquilo. José, va pasando las forradas hemos visto que tenéis un eje muy sólido en cuanto a los protagonistas habituales en el once el otro día por circunstancias tuvisteis que introducir novedades ahora mismo ya afrontando estas trece forradas el sorteo de la Copa del Rey a la vista parecen más partidos con todas estas cosas ¿Váis a empezar a buscar rotaciones o seguís firmemente la creencia de que esos 8 o 9 jugadores de la espina dorsal o lateral tienen que ... Bueno, no lo sé al final no sé lo que va a pasar en una semana en dos semanas dentro de un mes cuando llegue el partido de Copa si es que lo tenemos que jugar y no quedamos exentos no lo sé al final como siempre siempre os digo yo vivo el el momento vivo el día a día sé lo que nos espera este domingo sé lo que nos espera en la sesión de mañana y en función de lo que creamos conveniente para cada partido para cada momento de la temporada así nos vamos a comportar y así vamos a tomar las decisiones no sé si en esos momentos pues habrá momentos que haya 6 7 jugadores que repitan mucho habrá otros a ver a lo mejor repitan los 10 otros que repitan 2 que vaya entrando cada vez más gente la semana el partido el momento de competición el momento de forma de cada jugador es lo que nos va a dar esas esas situaciones y lo que nos va a dar también muchas pistas para después decidir y tomar las últimas decisiones en cuanto a alineaciones y a convocatorias ¿A viernes Héctor está al 100%? Sí, Héctor está bien está perfecto ¿Confirmas que va a ser titular? No, confirmo que está bien y que está perfecto De la mayoría preguntante yo no sé si de alguna manera prepararles pero los datos que ha ganado la Real a Noel Borollos sobran los comentarios que pierde a Argentino que dice por ahí que es una de sus referencias ¿Entiendes? Bueno como dije al principio es un equipo que que se ha comportado muy bien en escenarios similares al que va a tener el domingo y ante equipos de nuestro potencial como bien dices ganó el Logroño haciendo un muy buen partido es verdad que el Logroñés no tuvo esa efectividad que ha tenido otros días si la hubiese tenido a lo mejor el partido lógicamente cambia de resultado pero después ganó con mucha solvencia a la Real Sociedad en su casa el otro día que estuvimos en Valladolid viéndole empató pero mereció incluso que el Valladolid por lo tanto habla de ese buen trabajo que están haciendo de lo bien que compiten del trabajo técnico táctico y físico que está desarrollando su cuerpo técnico y tiene la baja de Facundo que lógicamente para ellos es un jugador importante sobre todo les da mucho en esa parcela central y les da muchas situaciones muy buenas a balón parado porque tiene un excelente golpeo pero bueno al final como en todos los equipos supongo que tendrá recambio y tendrá jugadores que los tiene por dentro para salvo esa diferencia en el golpeo lo demás creo que que no se notará José pasados dos días de cuatro o seis semanas ya conocemos el partido médico de Iván y digo pasando dos días te ha convencido alguna de las alternativas para sustituir muy por encima de las otras Castañeda este día hablabas también con él propio Virgil de estos tres competidores ya hay alguno que haya sido por encima del resto y te quería preguntar también Roberto Carlos finalmente se quedó león desde el grupo desde el cuerpo técnico lo ves como una alegría o como una decepción para su progresión ¿no? siempre es para todos bonito que alguno de los jugadores super internacionales bueno empiezo por por el final en cuanto a Roberto para nosotros ahora mismo en este momento lógicamente nos conviene y nos nos satisface que que al final se hayan suspendido esos partidos primero porque creo que ir a ahora mismo a Bolivia y sin saber un poco dónde va dónde tenía que aterrizar cómo tenía que viajar por los problemas que está viviendo su país iba a trastocarle mucho sobre todo a nivel físico y a nivel mental lo íbamos a recuperar a lo mejor en unas condiciones de cansancio y y tendríamos que esperar a contar con él por lo tanto a nosotros ahora en este momento para nosotros ha sido una una satisfacción y una bendición que él se quede porque sigue esa progresión que está teniendo en cuanto a adaptación y en cuanto a mejorar sus prestaciones y no se ha perdido ninguna sesión de entrenamiento con el equipo entonces estamos contentos y en cuanto a a las alternativas ahí van ahora mismo tenemos tres posibilidades y con esa cuarta opción de Héctor de escoger una pareja de centrales porque no vamos a cambiar vamos a jugar con dos centrales y en función de de perfiles en función de también de características de atacantes rivales saldrán saldrán esas esas dos opciones creo que los tres que has nombrado tienen nivel suficiente y calidad y talento suficiente para hacer un un buen papel más allá de que de que en alguna situación se equivoquen pero como se ha podido equivocar Iván o se ha podido equivocar Héctor en en partidos y en situaciones concretas Julen es un jugador que puede actuar en los dos perfiles en función de lo que elijamos podremos usarlo de central o podemos usarlo de lateral es un jugador que en su carrera tanto en Burgos tanto en Santander ha actuado en las dos posiciones y puedo hacerlo en las dos posiciones en función de lo que nosotros creamos que nos conviene la lesión de Iván pensando si se va a volver o no en todo caso es una línea con Héctor con él que han jugado ahí que está suficientemente cubierta ¿tienes más alternativas incluso que otras demandaciones? creo que estamos en una ante situaciones que se pueden resolver perfectamente creo que tenemos en el centro de la defensa centrales de garantías y de nivel para cumplir los objetivos creo que los de fuera en este caso Julen o Aitor han jugado también en esa posición de central mucho sobre todo más Julen que Aitor y nos podrían también echar una mano y después en las situaciones de los laterales a lo mejor lo que nos queda un poco más más cojo a lo mejor en cuanto a experiencia competitividad es el lateral derecho pero tenemos la situación de Albert que puede jugar ahí tenemos la situación de Eric que ya ha jugado ahí y tenemos alguna situación más ofensiva como puede ser Juan en situaciones que pensemos que puede ayudarnos me recuerdo cuando habíamos hablado sobre Virgilio y Marano me dijeron ahora viene de entender cómo hace buena parte del territorio cómo se gestiona el caso del chico joven con resistencia con minutos con otro tipo de situación trabajando con él trabajando con él haciéndole ver qué situaciones toma buenas decisiones y cuáles son las situaciones en las que debe mejorar esa toma de decisiones enseñándoselo viéndolo haciendo que él lo comprenda y por el camino que estamos haciendo con Virgil con Juan con todos los jóvenes que están apareciendo con nosotros al final es un proceso y como decía en esas primeras apariciones de Virgil y de Juan sobre todo que al final con la gente que no tiene esa experiencia hay que tener hay que tener calma y no podemos pasar de pensar de que Virgil o Juan van a ser jugadores importantísimos para nosotros para disputar a lo mejor 40 o 42 partidos con nosotros a querer defenestrarlos y que ya nos sirven para estar al nivel que nosotros requerimos son jugadores con un potencial enorme y son jugadores con los que hay que trabajar y a los que hay que dedicar tiempo para que poco a poco vayan mostrando su potencial y lleguen a su mejor nivel que no quiere decir que no se equivoquen que se van a equivocar igual que se equivoca un jugador de 30 de 32 y con 300 partidos en la categoría ¿te apetece coger el nivel alto? a mí lo que me apetece es que el equipo siga creciendo y que mostremos el nivel que necesitamos es lo que me apetece estoy convencido de que si mostramos ese nivel tendremos opciones de mejorar en la clasificación de mejorar en nuestros números de estar más cerca de ganar partidos que de no ganarlos y eso es lo que me preocupa y sobre todo me ocupa que estemos en nuestra mejor versión tanto los jugadores a nivel individual como los jugadores en el colectivo y dentro del equipo Y ya te ha salido en la charla el tema de la Copa del Rey del sorteo no sé si quieres censurar alguna preferencia si te apetece el equilibrio que el equipo crees el todo y ganar fechas o entiendes que necesitas competencia entre la semana pero sobre todo que te parece este nuevo formato y jugar en diciembre Bueno a mí me parece un formato que se queda en medio de lo que todos deseamos o por lo menos lo que a mí me gustaría y lo que y lo que era el formato anterior para mí lo el cambio hubiera sido que la Copa se empieza a jugar como se juega en Francia como se juega en Inglaterra desde hace ya un mes y con todos los equipos del fútbol español metidos en en un bombo y a partir de ahí sorteo único eliminatorias a partido único y y hasta la final ese sería mi deseo y para mí el modelo de competición que que más me gusta lo he vivido en otros países y me parece me parece espectacular pero bueno han decidido un poco este modelo híbrido entre el modelo anterior y y yo pienso que a dónde debe caminar esta competición y y veremos a ver al final creo que que no se le da importancia que tiene que dársela a una competición así cuando tú pones un sorteo un domingo por la mañana cuando se está jugando prácticamente toda la competición de segunda y segunda B con equipos implicados y al mismo horario que estás jugando tu partido estás haciendo un sorteo ya le quitas importancia a esa competición por lo tanto no le estamos dando eh valga la redundancia esa importancia que deberíamos darle y lo que a mí me apetece en los sorteos eh al final lo que toque se lo recibiremos y y nos amoldaremos eh creo que que tenemos recursos para competir en esa semana y y si nos toca competir perfecto ante el rival que nos toque y si quedamos exentos pues esperaremos a la siguiente ronda gracias 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 gracias